Y así comenzamos el episodio de hoy, esto es Respuestas Necesarias, con Víctor Zamora, lo mejor de la primera y segunda temporada. ¿Qué es la astrología? Porque realmente es la energía de ellos que nos influencian tanto en nuestro cuerpo emocional como en nuestro cuerpo físico. Fíjate que esa pregunta me encanta, porque hay muchas personas que no se sienten identificadas con su signo solar, eso sucede mucho. Y sucede porque la carta astral tiene tantas cosas, no es solo el signo solar, es la influencia de todos los planetas y todos los planetas están en coordenadas distintas. Por lo tanto, están transitando por constelaciones distintas. Y la persona va a tener una influencia, también dependiendo de su fecha, de su hora de nacimiento, de en dónde se encuentre el sol en su carta astral. Es decir, si en su carta astral el sol se encuentra en un lugar, por ejemplo, en lo que ocultamos, en lo que proyectamos, o en el inconsciente, para la persona va a ser muy difícil conectarse con su sol. Entonces, ¿qué hacen o qué hacemos en ese caso? Nos conectamos con el ascendente, el signo ascendente, que es el signo que demuestra nuestra personalidad. La mayoría de las personas se sienten identificadas con el ascendente, más que con su sol. A mí me encantan los elementos. De verdad que para mí los elementos es algo fundamental en la carta astral. Fíjate, tenemos cuatro elementos, como tú bien dijiste. Tenemos el elemento del fuego, donde está el signo de Sagitario, de Aries y de Leo. Está el elemento de Agua, donde se encuentran los signos de Scorpio, de Cáncer y de Pisces. El elemento de Aire, donde encontramos a Acuario, a Libra y a Géminis. Y el elemento Tierra, donde está Virgo, Capricorno y Tauro. Estos signos se diferencian tanto que es impresionante. Por ejemplo, el elemento fuego nos habla de signos que les gusta tomar acciones, que les gusta tomar decisiones, que les gusta seguir adelante. El elemento de Agua nos habla de signos que son de reflexión, de emociones, son de sentimientos, de intuición. El elemento de Aire nos habla de personas muy inteligentes, que les gusta mucho aprender, que les gusta socializar y que les gusta mucho pensar. Y el elemento de Tierra es un elemento de personas realistas, de personas que les gusta ver las cosas físicas, que les gusta ganar dinero, que les gustan los negocios, la organización, la planificación. Esa es la diferencia de cada uno de los elementos. Y es hermoso, porque realmente el solo ver la mayoría de la influencia que tiene cada persona en un elemento, te describe mucho de la persona. Bueno, efectivamente, como para todas las profesiones, para todas las profesiones tenemos un talento innato. Hay personas que nacen con un talento innato para, hay personas que nacen con un talento innato para cocinar, por ejemplo. Entonces, bueno, esa persona se le va a hacer mucho más fácil el aprendizaje, obviamente, igual para la astrología. Pero una persona que no sepa absolutamente nada de esto, o que no haya nacido con ese toque, igual lo puede aprender. Por supuesto que lo podemos aprender, no estamos limitados para nada. Bueno, cuando una persona llega a mí y me pide una carta astral, sí, efectivamente necesito, principalmente, fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar de nacimiento. ¿Por qué? Porque necesito las coordenadas, ¿ok? Es muy importante el tema de las coordenadas en ese momento justo de su nacimiento. Sin embargo, la hora también puede ser un tema opcional. Nosotros nos gusta más con la hora porque es más exacto, pero hay personas que no la tienen y, bueno, la hacemos simplemente con las coordenadas. Muy bien. El nivel de conocer una persona, simplemente al conocerla, hay personas que se les ve mucho la influencia de un signo. Entonces, ya para, pero eso, por supuesto, eso lo da la experiencia, ¿no? Ya con la experiencia yo puedo ver a una persona, hablar con ella y ya yo digo, bueno, esto viene por aquí, más o menos. Sí, y sí, más o menos le podemos dar un consejo, pero a mí me gusta tener la carta en la mano. Sí, fíjate, yo soy astrólogo, pero yo creo fielmente en el poder de decisión. El ser humano hace su destino. El ser humano no tiene un destino marcado. Nosotros lo hacemos con cada paso y con cada decisión que nosotros estamos tomando. Sí, la astrología nos sirve para guiarnos, para guiarnos de una mejor manera, ver de qué manera o cómo y cuándo se abren las puertas. Y es más fácil para nosotros fluir en ciertas áreas. Pero el destino lo hacemos nosotros.